Hola, primeramente esta canción es para ti, te la escribí con mucho amor y espero y te guste va Ah, ah, hay tantas cosas que decirte, que no se como empezar entre millones de personas Eres la mas especial esa persona con quien camino de la mano Comparto la alegría, tristezas y los abrazos Cada segundo de mi vida lo convierto en tan eterno Me haces vivir la vida y contigo vivir los sueños Y cuando sueño pienso que estás ahí, porque si esto no es la vida, que sería el vivir sin ti Cada momento que pasamos quisiera que fuera eterno y escribirte mil palabras Un te amo y un te quiero y que recuerdo malos y buenos ratos Recuerdo el abrazarte y el tranquilizar tu llanto Y en tanto, quiero ser quien guarde tu calma y que entiendas que te amo y que lo hago con todo el alma Tranquila, seré quien vele por tu vida Cuidarte solo a Marta hasta que sea el fin de mis días Soy color gris y no te tengo Me encuentro entre la nada y tu le das color al cielo y mi cielo Solo existe porque tu existes Si sueño es porque sueñas y vivo es porque tu vives Tu yo cuento, yo tan especial por todo el tiempo Tu eres mi princesa lo más lindo de mi cuento No miento, pregunto solo a Dios y Él sabe algo Si es que te responde, niña, sabrás que te amo Yo te amo, llevamos un año ¿Cómo olvidar esa fecha? 24 del 12 del 15 El mejor día de mi vida A pesar de buenos y malos momentos Hemos seguido juntos Y espero estés conmigo siempre Porque yo se lo estaré Es que día, tarde y noche tú estás presente Mi niña de cristal que bailará siempre trae gente Tus ojos y tu eriza, tu cara y cada mirada Hacen que te recuerde y piense en ti en las madrugadas Tus alas, solo dicen que eres mi ángel Después de ti no hay nada y mucho menos paso antes Dos personas distintas son tal vez tan diferentes Pero no puedo ocultarte lo que mi corazón siente Mi gracia, porque he aprendido de la vida Por sentir que soy querido y de sentirlo a cada día Eres tan especial que mi mente no te olvida Y me pregunto cada noche seguir haciendo mi guía Mi guía, tú la razón por la que vivo Disculpa que lo diga, pero por ti estoy perdido Perdido, con una mente divajando Que solo piensa en ti en solo pensarte a los labios Hay tantas cosas que puedo explicarlas Pero el tiempo me mata y solo pienso en tu mirada Tu voz tras el teléfono me hace sentir tranquilo Y es que estás a distancia, pero estás aquí conmigo Tú eres su única especial por todo el tiempo Tú eres mi princesa, lo maldito de mi cuento No miento, pregúntas solo a Dios y Él sabe algo Si es que te responden ya sabrás que te amo Sabrás que te amo Y no quiero que lo dudes nunca Porque este amor que siento por ti Es algo inmenso Y créeme que siempre lo será 24 del 12 del 15 Vamos a cumplir sueños juntos Yeah